Siempre ando bien juido, siempre poniendo ruido Mexicano está el grito de guerra, yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie, yo cuido a los míos, mi raza se aferra Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata, la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia Que hay tantos delitos, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia Pinche puerco, joto, atente a las consecuencias Si nos topa el boli, en breve nos pade en la calle No puede salir uno, homie, porque ya hay detalles No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quieren mi dinero, pero que chinga es tu madre La di que es el sistema, nos quieren ver abajo Pero tumba al gente, ¿quién les dijo que es trabajo? Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo Loco no me regalo, lo bueno porque Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Pa' ponerme más feliz, unos baisas de hachís Mis paisas en el gabacho, bien truchas con la polis Loco en Guanajuato, con los ojos bien tumbados De coto con el Quesada, rifando por todos lados Atentos y prendo un blog, en cabina cuando grabo Represento Nuevo León, junto a mi carnal el Davo Cuando voy pa' Jalisco, el pasado está olvidado Con el perro de la sepa, en grifo, pedo y enfiestado Chécate mi banderón, unido como había soñado Bien bajado ese balón, con faleste y bien bajado Puro hip homexa, hasta que amanezca Pasen un mezcal y que no se apague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca Si escribo estas rimas, es pa' que se enorgullezca Verde marihuana, blanca cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life, todo el día viendala Y pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen, salen todos cuando chiflen Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises Maldito policía, no quiero que me revises Prende la mota en canala o en hitter Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca, tu nada más pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano, esta es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esta es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Ya, abranse cabrón el jefe mexicano partiendo sin necesidad de palancas Todos jugamos en la misma liga y hoy soy titular tú veces desde la banca Disfruto cada cosa que me pasa con la bola y mi carrera se levanta El mismo cabrón que antes no tenía nada se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguantas traigo mata natural y humo de planta Dos, tres cabrones dando lata y yo haciendo más plata De esto la vida se trata y pa' que sepas no es barata Encida por los desbarata con cada escalón que sube Yo tuve la suerte de hacerme fama en YouTube Hay dos, tres raperos de antaño que me bajé de su nube Los mandé pa' su casa y de premio hasta les pagué el Uber Si alguien me tira es porque sabe bien que domino el negocio y quiere de mi parte No quiero dar las de grande pero si me tiras la neta me toca humillarte Soy capitán, llevo el estandarte, tomo muy poco los que hacemos arte El flow si es de amarte, tú dale like y comparte México lindo y bandido, diario a Diosito le pido Que me cuide a la familia si un día el cora ya no late Estoy bendecido porque me cuidan los míos Orgullosamente me exaltamos locos de remate Jaque mate, no hable de volar si viene gateando La cosa por la frontera se pone violenta no importa el rango Toda la raza jalándole duro si hay algo seguro es la muerte en donde ando Sudor y la sangre en la frente los de alzada controlando Se roban la atención ya saben quienes son Vatos locos con sazón como el de un corridon No quiera tomarme el pelo si ando todo pelón Levantando la bandera viva México cabrón La bandera con un águila Simón mi tierra es esta me vale si mi piel o si mi asiento les molesta Acá jalan horas extras nunca duerme en la siesta Están los que van pal jala y los que la viven de fiesta Otros que en el pintón se tatuan de corazón Tres colores en el pecho morirían por su nación Aunque su puto gobierno los puso en la situación De no terminar la escuela y terminar en la prisión Viva México ladrones Que hubo el expresidente Ya saben que por mi policías chinguen a veinte Y ahí están mis vinte pa' la cagua Agua Que es tierra caliente de Chiapas hasta Chihuahua Ba, wa, wao, yipi yo, yipi yuca Juanas, Montequín, Aguas, Tijuas, Sustancas San Luis Potoyez, Mataulipas, La Puebruca Y menciono loco acá tienen lo que buscas Soy mexicano esta es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano esta es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Puro hip con exaperros dos mil veintitrés Hey yo yo Chao, chao, chao Somos la santa carna Hey, yipi yipi Los bachillones de la plaza Oye, DJ de un neca en los scratches Desgansada mi perro No saben quien soy o si Es el empty papá Mi bandera Yipi 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 Mames Siempre ando bien juido Siempre poniendo ruido De quitarnos el grito de de...